Muy buenas jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a otro vídeo de Yoyo Fernández, el Yoyo 308 en Twitter y como estáis viendo me encuentro aquí en Ubuntu, Ubuntu Focal Fossa, Ubuntu 20.04, Ubuntu Genome Os comento rápidamente, en este PC, este es el PC viejito, el Lenovo, lo veis aquí, ¿no? El Lenovo, que es el modelo que yo usualmente, normalmente, suelo usar para testear, para testear, perdón distros. En vez de hacerlo en una virtual, por ejemplo, en VirtualBox, pues lo hago aquí en este PC, que siempre probar distros en hardware real, satisface mucho más que hacerlo en una virtual. Aquí tenía yo Anarchy, Anarchy con XFF, Anarchy Linux, ya sabéis, es arte para seres humanos. Pero el otro día me dio un volunto, datos que me dan en la cabeza, y me dije, voy a probar OpenSUSE, OpenSUSE con Plasma. Y quité Anarchy y puse OpenSUSE, TumbleWid, pero no me terminó de, OpenSUSE es muy buena distro, grandísima, respeto al máximo en ese aspecto, pero no me termina de, no me termino de enganchar, sobre todo para la herramienta que yo suelo usar aquí, no puede ser Carla, Ubuntu Studio Control, etcétera. Y entonces quité OpenSUSE, digo, ¿qué hago? Pongo nuevamente Anarchy y me dije, bueno, voy a poner Ubuntu, porque en el PC grande, no en este, en el PC grande moderno, tengo Kubuntu con Plasma, es decir, Kubuntu, Ubuntu con KDE. En el SlimBoo 1 tengo otra Kubuntu, entonces ya tengo dos Kubuntu Plasma. Digo, no voy a poner aquí Kubuntu también, porque ya tendría tres Kubuntu. Digo, pues pongo Ubuntu como de portátil pequeño en el Laser Sphere, en la resolución de 1366 x 768. Ahí tengo Ubuntu con Genome también. Digo, pues pongo también este Lenovo en este PC viejito Ubuntu y ya tengo dos Ubuntu Genome y dos Kubuntu Plasma. Y actualmente es lo que tengo. Dos Kubuntu y dos Ubuntu. Ok, no tengo ninguna más. Dos Ubuntu y dos Kubuntu, un Windows 10 y un Mac OS Catalina. Existe y cubierto por todos los frentes. Y bueno, ya dada esta explicación pertinente, para poneros en situación, bueno, pues quería hacer un pequeño tip, que el pequeño tip va a durar menos que la explicación que he dado. Resulta que yo, pues bueno, he abierto el reproductor Remox. No sé pronunciar, yo digo Remox. Y digo, ¿dónde está? ¿Dónde el ñ? ¿Dónde el ñ está? El botón de volumen, ¿no? Cuando yo pongo una música y no tengo el volumen para bajar y subir desde el propio reproductor. Que sí, que puedo subir y bajar la música desde el botón del PC, del equipo, desde la tarjeta de audio, donde queráis. Pero ¿y el botón de volumen en el reproductor? En el Remox, este que viene con Ubuntu 20.04. No lo encontré. Y ojo que lo tenía que buscar hasta en Google, para que veáis que yo busco también Google. Y busco antes de preguntar. Así que bueno, pues simplemente nos vamos aquí a las tres puntitos en vertical. Preferencias. Bueno, vamos a ver. Acerca de es el 3.4.4. Remox 3.4.4 que viene con Ubuntu 20.04 o focalfosa. ¿Ok? Tres puntitos. Preferencias. Y vemos, pues, pestanitas, barrio general, reproducción, música, podcast y complementos. El que nos interesa es complementos. Yo también os aconsejo activar el de SoundCloud para buscar música en SoundCloud. Aquí no. Y bueno, pues simplemente nos vamos a este de arriba que pone barra de herramientas alternativa. Reemplaza la enorme barra de herramienta. Vamos a decir, la anterior, la fea, la reemplaza por esta. Más bonita, ¿no? Pues picamos aquí, lo remarcamos. Barra de herramienta alternativa. Y abajo picamos en Preferencias, ¿no? Preferencias. Y se nos abre otra nueva ventanita que nos pone aquí en barra de herramientas, pues moderna. Está activado. Lo dejo moderna porque nosotros somos modernos. Y veis, en mostrar algún género año, pan, 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 descripciones, pan, 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 emergentes. Y control de volumen. Ete aquí. Ete aquí. No viene marcado por defecto. También viene aquí abajo la opción de, por ejemplo, utilizar barra lateral mejorada. Yo lo he activado, pero no me ha gustado y lo quita. Si queréis, vosotros lo probáis. Y también tema oscuro si está disponible. Como ya toma el tema oscuro de por sí, pues yo no lo marco, ¿no? Simplemente lo que me interesa es control de volumen. Lo marcamos. Ok. Y arriba os pone reinicie el reproductor para que los cambios surtan efecto. Le damos aquí, una vez que hemos marcado control de volumen, a reiniciar. Y Ete aquí. Ya tenemos el control de volumen. Aquí en Remox. Remox. Ok. Bonito, ¿no? Para arriba, para abajo, para arriba, por abajo. Y ya podemos buscar, por ejemplo, aquí en Música en Cañera de Deep House Bueno, 2020. Y bueno, nos sale aquí en SoundCloud una cosa de Deep House del 2020 tremendo. Podemos darle al like, que no le voy a dar para que no me salte el copyright. Y tenemos nuestro botón de volumen aquí abajo. Aquí abajo a la derecha. Si usáis la barra antigua, nos vamos a complementos, preferencias, complementos. Si desmarcáis lo de herramienta alternativa, la moderna, se os pondrá la antigua y el botón de volumen saldría aquí arriba, a la derecha. Y saldría la barra gorda que haya fea. Yo casi mejor lo dejo en este aspecto moderno, ¿no? Y lo que no me, lo que no me cuadra mucho es que no tenga botón de cerrar. Por ejemplo, es y salir. Simplemente hay que pararlo de aquí. Si está reproduciendo. Y una vez que está parado de aquí, del centro de notificaciones, cerrarlo aquí y ya está. Pues nada, espero que os haya servido este tutorial. Que el tutorial ha sido más corto que lo que yo me enrollo en mis tontas y me estontaría. Pero bueno, aquí siempre aportando cositas, ¿no? Creando contenido linuxero. ¿Qué falta hace de crear contenido linuxero en español? No solamente tutoriales complicados a la leche del cupón, sino tutoriales sencillos del día a día para la gente normal y corriente, hija y temerosa de Dios como yo mismo. Y espero que os haya servido una cosa tan tonta como el botón de volumen en Remox que yo no lo sabía. Yo lo confieso, lo he tenido que buscar en Google y como yo lo he encontrado y sé cómo se hace ya, pues ya os lo dejo aquí en vídeo a vosotros y a vosotras para que también sepáis tanto como yo. Venga, nos vemos chavalería. Chao.